¿Será este el momento de abandonar? Cuando pesan las lesiones del pasado, las peleas robadas, o la diferencia de edad con los boxeadores más jóvenes, este puede ser el momento en que una toalla pese varias toneladas. Pero jamás va a ser el momento de abandonar. Por eso necesito un desodorante que tampoco me abandone. Rexona no te abandona.